Cuando yo te vi El infinito es poco para describirte a ti Déjame soñar, despierta, déjame creer que sí Que el amor existe, que el amor se siente así Sueño mientras te veo, sueño que eres mi dueño ¿Qué es lo que pasó? De pronto todo ha sucedido Sueño, no es fantasía, sueño, es alegría Y yo haré, te lo prometo, que el mundo también cambie para ti Sueña, sueña nuestro amor, no es fantasía Sueña, sueña que tu amor cambió mi vida Cuando yo te vi Cuando yo te vi Veí que nunca pasaría Que alguien como tú no existiría No existiría Cuando yo te vi Cuando yo te vi Mi miedo desapareció Estás en mis secretos Estás en mi corazón Mi corazón Déjame soñar, despierta Déjame creer que sí Que el amor existe Que el amor se siente así Sueño, mientras te veo Sueño, que eres mi dueño ¿Qué es lo que pasó? De pronto todo ha sucedido Sueño, no es fantasía Sueño, es alegría Y yo haré, te lo prometo Que el mundo también cambie para ti Sueña, sueña nuestro amor, no es fantasía Sueña, sueña que tu amor cambió mi vida Sueño, mientras te veo Sueño, que eres mi dueño Sueño, no es fantasía Sueño, es alegría Sueño, mientras te veo Sueño, eres mi dueño Sueño, no es fantasía Sueño, no es fantasía Sueño, es alegría Sueño, es alegría Gracias por ver el video.